Yo sé que tú lo necesitabas Bienvenidos a probando productos famosos de internet Número... ya no me acuerdo cuál El día de hoy probaremos este producto que dice Hacerte los mejores hoyuelos coquetos en esa sonrisa en tu cara También probaremos un coche con tron remoto que sirve en las paredes Y puedes jugarlo incluso en el techo Probaremos un producto que hace que las flamas de tu fogata salgan de colores No estoy seguro de que lo vaya a poder ver porque soy Daltony Probaremos también un árbol mágico de Sakura El producto que hace que tus huevos duros se hagan completamente huevos revueltos ¿Tú crees que funcione? Vamos a empezar con este primer producto Se supone que este cohete metes adentro un huevo, le giras y entonces como que lo revuelve Ya no tienes que batirlo ¿Crees que funcione? A ver, pero hagamos la prueba de las dos formas de decir nuestro huevo Aquí mi asistente Houston no va a parar de hacer esto durante todo el tiempo Quiero ver tu manita haciéndole así Nunca se me hubiera ocurrido De entrada, ¿no? O sea, como que lo sacas y ya lo bates tú Ay, Rosa, qué horror Es que ni siquiera se parece O sea, se supone que era amarillo y azul, ¿no? Sí, pero yo lo pedí cosa la verdad Pues se supone que pones el huevo allá adentro y le haces así Vean, está todo raspado, como que ya viene usado Oye, no, el que está probando este producto tiene unos lentes mamalones ¿Me pagan mis lentes? Ahora sí, mira, ya vengo igual que la persona que lo está probando Esto se supone que lo abres Sacas esto Lo abres para meter aquí adentro el huevo Ahora le tiene como algo de silicón aquí Lo voy a poner aquí Y entonces ahora pones el huevo Y se supone que lo tienes que cerrar Lo cierras para que si sale volando Pues no te den la jeta Dice que le tienes que dar entre 20 y 40 veces Para que quede súper bien revuelto por dentro Después de 40 veces Yo creo que hizo tanto calor allá adentro Que hasta ya se coció el pin... Huevo este ¿Estará vivo? ¡Vivo! Esperen 10 minutos Voy a meterlo a esta olla con agua caliente Que ya está lista ¿Te sigues haciendo? Este está súper revuelto así que... No, no, a ver, dámelo Lo voy a marcar El tache es el que hizo Houston Va para adentro Ahora cuéntale 10 minutos en lo que se cuece un huevo Vamos a ver el siguiente hack Y ahorita abrimos a ver si sí sirve o no Este tardó en llegar muchísimo, ¿no? Hueve venía como de Asia Entonces tardó años en llegar Literalmente yo me acuerdo de haberlo visto hace un par de meses Tener muchas ganas de probarlo Y es que no puedo creer que algo completamente de cartón Solamente le eches agua y empiecen a hacer vida Ahora, el agua que trae adentro será agua natural o es algún químico Que si ya es químico, siento que ya no está tan padre De entrada, mi querido Houston es diferente O sea, el otro venía en una caja y este viene en una bolsita Comenta aquí abajo Houston compra pirata No A ver, ¿cuánto creen que haya costado? Yo siento que costó como 150 pesos 166 Entonces, base, arbolito Y entonces, aquí lo paras Mi pregunta es, dice aquí que se hacen 12 horas O sea, que en 12 horas le empiezan a hacer vida Pero esa vida le queda, o sea, se queda con vida O se muere después y ya no más le salió y listo No trae una, trae tres agüitas O sea, la piratilla es mejor Ah, andas defendiendo a Houston Estoy emocionado por hacer esto Ahora que toqué todo lo de ahí Y siento que sí es súper químico Y al rato me van a salir a mí cosas en la mano Viene lo bueno Vamos a echarle el agüita de mar Sí, es como un químico, sabe raro ¿Lo probaste? Pues es que lo toqué con la lengua No, que te voy a salir No se lo animo Se supone que tienes que mojar todo esto Órale Como que se empieza a mover, tiene vida Y también de abajo supongo que va a chupar lo que Como lo que le quede Eso ¡Nos queda una más! No va a servir, Houston ¿Por qué? Pues porque no le cae en todos lados Te vas y me abandonas No, es que tú también tiraste la mitad de ahí a la mesa Nos regañamos algo cada vez que hago un video Ya sé qué vamos a hacer No, sí No, ya valió No, ya, ya se mojó todo, ahora sí Pero lo vuelves a colocar Mojaste los dedos ¡Listo! Ahora solo tenemos que esperar 24 horas Tengo en mis manos el siguiente producto ¿Cuánto costó? 150 Está inventando No, 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 no Qué caro, ¿no? Tú no sabes ni para qué es Están bien chiquitos Esto que aquí ustedes ven que parecen aretes En realidad no lo son Lo encontré esto en TikTok Y se supone que te los pones adentro de la boca Y estas bolitas lo que hacen es presionarte tanto el cachete Que te hacen estos cómicos hoyuelos De cuando una persona se ríe y se le salen los hoyos Yo nunca he tenido porque soy cachetón Incluso cuando me quité las bolsas de bichat Nunca se me han hecho Y pues no se me notarían porque tengo barba Pero vamos a ver si este producto hace realmente eso Aunque están ¿Cuánto tiempo será que me tengo que quedar con estos cosos puestos Para que se me noten los hoyitos? Pero no se te va a notar por la barba además Vamos a necesitar a alguien que los pruebe por mí Muchas gracias ¿Quién será? Houston Es que estoy probando un hack donde se supone que te hace hoyitos esto Pero a mí no se me va a notar ¡Hola! Vamos a ponérselos a Houston y vamos a ver si funcionan Yo no creo que se marquen pero vamos a ver en una hora Es que duele horrible Siento que me están apretando un nervio Está muy agresivo esto No, ya se me está durmiendo el cachete Se me está durmiendo Hazlo por los rulers Comenten aquí abajo fuerza Houston Porque siento que lo necesitan ¡Fuerza Houston! Bueno, vamos a esperar una hora Vamos a seguir grabando unas cosas El siguiente producto en serio me entusiasma O sea, si es de esos que vi y dije Necesito probarlo Y si sirve, necesito quedármelo Este carrito que es como un coche a control remoto Literalmente puede trepar paredes O puede andar en el techo ¿Cómo puedes hacer eso? No tengo ni idea Vamos a abrirlo y vamos a ver que trae la caja Destructivo Ya saben de esas cosas que no usamos Un cable para cargar algo No manches Hay que cargar el cochecito No, no me digas ¿Ya la habías cargado? Ya Y luego trae el control remoto con el cual tienes que hacerlo Ahí está el encendido Primero que funcione en el ¿No? Pues sí Atrás Así sirve En la parte de atrás En el encendido Trae dos modalidades Una como de coche Ah, caray Ah, es como una aspiradora Esta madre trae una aspiradora Para que se quede pegado a la pared Y lo puedas manejar Aún así Dudo mucho que se detenga Quiero ver en estos comentarios En este momento Sobre todo la gente que está en vivo En este chat Que comente en este momento Si creen que va a funcionar o no ¿Ustedes qué dicen? No Yo que sé ¿Va a llegar a la mitad? Bien Cámara siempre tan positiva Como yo Yo también siento que va a funcionar ¿Listos? Ayúdame Ah, a ver Espera, a ver si sube ¡Toma! Ok, una, dos, tres ¡No! ¿Ya ves? No, no Prueba en tres, dos, uno ¡No! ¿Cómo que? ¿Qué? ¡Qué locura, güey! Está loquísimo ¡No! Este coche con control remoto Que escala paredes Que costó 538 pesos Les puedo decir que Este producto Sí funciona Y está bastante cool Ya sonó la alarma De que pasaron 10 minutos del huevo Voy a ver cómo quedó Ahí vengo Primero vamos a ver Qué pasó con el de Houston Me salí perfecto Para que alguien comprara un aparato Si va a funcionar con tu mano No, evidentemente no No se hizo del color que tenía No se revolvió Sigue siendo un huevo duro Ahí está la prueba De que literalmente El huevo no se hizo O sea que no funcionó Mil gracias por esta chaqueta Que le metiste al huevo No funcionó Vayamos con el estelar Un pequeño golpe, Teo ¿Qué creen? Güey, sí se hizo Vean esto ¡Guau! El poder de la maquinita Que le hace centrífugo Literalmente Sí funciona Este aparato que costó 162 pesos Te puedo decir Que sí funciona Ahora Veamos Qué tan bien sabe un huevo así La verdad Vaya, mi huevo duro no me da asco Pero este huele muy fuerte Muy feo Sí funciona Pero no te comas el huevo No sabe bien No, el huevo duro normal Miren, en serio No me da asco Me lo puedo comer Este Todo chido Cuídate Vamos por el siguiente producto Ha llegado el momento De ver si se le hicieron Esos coquetos hoyuelos A Houston ¿Crees que se te hayan hecho? Sí Me duele horrible Súper incómodo Pero sí A ver Vamos a quitarle la lista No pues no Güey, cero O sea, literalmente Solamente se le quedó marcado Como rojo ahí De que tuviste algo puesto Pero no se le hizo un hoyo Como que siento que entonces Tendrías que tenerlos Como un día Para que se te haya el hoyo Pero pues eso se te va Se te va a gangrenar No, no, sí, también Ahí decía que una hora Esperamos una hora Y tengo que decirles algo Este producto que ustedes ven en TikTok De verdad no funciona O por lo menos No con la carita de Houston Ni con la mía Porque no se nota nada Voy llegando a mi casa Salimos de aquí Como a las 4 de la tarde ¿Qué hora es, Coqui? 11 y media de la noche 6 horas después Esto es lo que ha sucedido Con el arbolito Parece como Como una coliflor Y eso que le faltan todavía Se supone que hasta las 24 horas Es cuando es el final Mi cara de coliflor rosa Hola Esperemos ver Qué pasa durante toda la noche Al rato que amanezca Les cuento cómo quedó todo esto 24 horas después Sí se ve que no era agua Porque acá abajo Hay unos cristalitos Y pues creció como Como si fuera una coliflor Sí Ah, no Se cae Es como Pues como algo ¿Has tocado los Los que le soplan los dientes de león? Haz de cuenta que se siente a esos pelitos Igual está cool Es un gran Sakura Este producto Sí funciona No sirve para nada O sea Lip ni lo muevas de donde lo pongas Porque se empieza a deshacer Como esto No Más de colores Costó 573 pesos por Amazon Por si lo quieres pedir Pero espérate para que lo probemos Y realmente veamos si funciona Ah, vienen varios Y son polvitos Entonces supongo que lo tienes que echar ahí La tristeza va a ser que yo no vea los colores Espérame Porque me están esperando Una copa de vino Otra copa de vino Te invito a una copa de vino Ay, con vino y todo Y fuego Esto me suena a romance ¿Y los bombones? Te pegan en los dientes Qué horror Este polvito Se lo echas a esta cosa Y las flamas van a salir de colores Pero como tengo un problema Al ser daltónico Necesito de tu ayuda Para ver si sí funciona o no Vean esto Es como si fuera sal Parecen como polvitos holly Y son azules Con blanquito Haz de cuenta Yo lo veo blanco ¿Lo ves blanco y blanco solito? Yo lo veo verde Vamos a ver si funciona Una, dos, tres ¡No! ¿Y así lo ves cambiar de color? Sí, claro que lo veo No sé qué color es Pero lo vi cambiar de color Sigue, sigue ¡Ay! ¿Qué? Güey, pareces bruja, ¿no? Ancas de rana Pestañas de bruja Vas y las olas ¡Órale! Está increíble No puedo creer que esto sí haya funcionado ¡Guau! Comenten aquí abajo Si ustedes quieren ver en estos videos Este producto ¡Sí funciona! Cómplenlo Porque está muy chido Suscríbanse No sean rulers de closet Salgan del closet Y atrévanse a picarle ese botón Que dice suscribirse ¡Y saben qué, rulers! ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Cuídateme! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Oh, huevos! Por espíritu Y todo el pedo Salió hacia arriba ¡No somos más! ¡Inhumanidad! ¡Nos más! ¡Ponéis! ¡Nos más! ¡Adiós! ¡Adiós! Y todo el pedo